Música ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes hacer los dedos Bueno, volvamos con ellas ya Soy Valeria de la Revuelta Neuquén Son las 5 y media de la tarde Y acá estamos en la calle Marchando hasta que el aborto sea ley Es urgente y nos lo deben Buenísimo 2, 1 Soy Dorina de Revuelta Neuquén Son 5 y media Estamos en la calle de nuevo Porque nos lo deben Es urgente Y ahora el Congreso Tiene que definir esta lucha Ay, ¿no? Y ahora el Congreso Es urgente que se despegue Ahora el Congreso De la deputación De la calle Es urgente que se despegue El día, decime, dale ¿Qué día es hoy? 18 18, perdón 3, 2, 1 Hola, mi nombre es Domina 18 de noviembre Estamos para arrancar la marcha Por la Horta Leal Porque las niñas se los merecen Porque en un mundo justo Las niñas no son madres Que sea ley Marías son las 18 horas Por las que siempre lucharon Por las que nos enseñaron a luchar Por las que acompañan Por las que seguirán acompañando Por todas nosotras Y por todas las mujeres Que siempre se han acompañado Que sean ley No te muevas, no te muevas Y por las que seguiremos acompañando No, no, Rilo Hola ¿Qué tal? Mirá, mirame acá Ahí te voy a mirar yo Decime tu nombre C-10 Sí Y el día y arranca ¿Todo eso? Es cortito Sí, hola, mi nombre es Martín Son las 4 de la tarde El 8 de noviembre Estamos por arrancar Y decir lo que quieras ¿Vale? Listo No hay problema Soy Rosa Hoy son las 18 horas Hoy es el 18 de noviembre Estamos acá porque creemos que tiene que ser ley El aborto legal gratuito Para que todas tengan acceso y derecho a lo mismo Que no pase más que en el barrio Una mujer que decide no maternar por distintos motivos Sea juzgada o sea puesta en una mirada que no es justa para nadie O sea, queremos que sea ley Bueno, buenísimo, yo te sigo ahora No me pases esto ¿Eh? Creo que me trae mucho No, no, qué gusto Me quedo llenando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.